Buenas noches, mi nombre es Orlando Vladimir Álamos Segovia, mi root es el 10.161.823-4, pertenezco a la carrera de Relaciones Públicas y Comunicaciones de IAC. Bueno, mi proyecto en defensa se titula La nueva radio 100.1 FM alegre y divertida, su gran comienzo. Este proyecto consiste en el funcionamiento e implementación de una nueva radio FM en la provincia del Huasco. Su funcionamiento se basa en la contratación de personal, que es el director, secretaria, programador y locutores. Y también su implementación en la compra de equipamiento nuevo para realizar la puesta en marcha o la puesta en el aire de la radio emisora. Con tal de que se ejecutaron programas de pruebas por el periodo de un mes. Se generó una encuesta para generar análisis, arrojando que la radio estaba posicionada, pero existían dos programas de los que, de los cuatro que se hicieron, con muy baja sintonía. Lo que se decidió realizar mejoras correspondientes, logrando rectificar con cambios en la música, con capacitación y apoyo de contenidos en los programas. Eso es lo que ha acontecido. Bueno, la empresa radial Radio 100.1 FM, que viene con tiempo de años atrás, pero por problemas de su director anterior, problemas graves de administración, fue sustituido por mi persona. Me contrataron a mi persona para poder dirigir los nuevos caminos de esta nueva radio, que se le puso el mismo dial 100.1, pero se le agregó el eslogan Alegre y Divertida. Se le aplicó tecnología, se aplicó una página web, se creó una página web, www.radios100.1.cl, que son ideas creadas por mi persona, y se pone la señal online ahí también, para que le hagan clic y se escuche la radio, en esa página. O sea, la radio tiene su frecuencia, 100.1, y además tiene la señal online que la pueden escuchar en todo el mundo, en todo Chile. Esa es la parte de la cronología. Está ubicada en Plaza 40, en pleno centro de la ciudad, en Bañenal. Con música variada, que recorre desde los años 70 hasta la música actual en español e inglés. Esa es la modificación que se le dio a esta radio, porque esta radio antiguamente era pura cumbia. Y nosotros, por una estrategia, podría decir, de comercialización, se le puso música variada, porque al escuchar solamente siempre un tipo de línea musical, los oídos se agotan, se aburren. La música variada no, porque la música variada llega a más gente y hay más mercados para atacar. En forma estratégica, a mí me interesa el tema comercial. Mantener bien la radio posicionada, pero lo comercial para poder vender. La misión de esta radio es una entrega de varias alternativas de entretenimiento, información y cultura con programación en vivo y grabadas también. La visión, transformarse en una empresa radial líder, la más escuchada, reconocida también con su frecuencia 100.1 y en su señal online www.radio100.1.cl Se me contrató como nuevo director con el objetivo de crear e innovar y potenciar esta emisora que se encontraba solo con su frecuencia, abandonada, sin equipamiento, sin programación y nada de musicalización. Asumí este desafío debido a que poseo los conocimientos técnicos y de dirección debido a los años de experiencia que tengo como comunicador social para poder llevar a un buen curso esta emisora, más aún con todo lo que me respalda ahora con los conocimientos queridos por esta casa de estudio en la cual estoy cursando Relaciones Públicas y Comunicaciones, que es IAC. Este proyecto tiene como base la creación, producción y innovación de la radio 100.1 FM, lo vuelvo a repetir, con un alcance de sus ondas radiales en toda la provincia del Huasco, Alto del Carmen, Vallenarzo Capital, Freirina, Huasco Bajo y Huasco Puerto. Efectuar seguimientos a los auditores para estar informados si esta radio es la más escuchada, es uno de nuestros alcances. Se considera la evolución del departamento de producción, que considera los programas en vivo, la musicalización y programación de eventualidad y publicidad. Una de las limitaciones importantes es la gran competencia que tenemos, ya que existen en el mercado muchas frecuencias radiales FM y eso complica las ventas. Dentro de las muestras deseamos informar, por medio de una encuesta aplicada que se hizo a un segmento de 1.600 personas, solamente en la ciudad de Vallenar, un 3% de los 70.000 habitantes, por un periodo de 15 días se hizo la encuesta, para identificar por medio de este instrumento cuáles son los programas más escuchados, con qué frecuencia los escuchan y cuál es el programa más escuchado. Con este instrumento de recolección de datos, que es la encuesta, se utilizó casa a casa con personal especializado, profesionales, atacando de forma sectorial, con seis preguntas, tales como, ¿con qué frecuencia escucha la radio?, ¿en qué momento la escuchas?, ¿qué tipo de programas escuchas?, ¿cuál es el programa que más te gusta?, ¿puedes afirmar que es un medio del poder en la ciudad?, ¿quién es el locutor?, esas preguntas se trabajó en la encuesta, la gran mayoría de las personas es oyente de la radio, de las 1.600 personas encuestadas, 900 personas siempre escuchan la radio, lo que manifiesta que la radio es un medio muy escuchado aún, el horario más escuchado en esta radio es en las mañanas, el matinal, mi programa de nueve a trece horas, los programas matinales, seguido por las tardes, luego el mediodía y luego por las noches y en el último lugar en las madrugadas. Los programas más escuchados son los del estilo magazine, luego los informativos, luego los musicales, luego los deportivos y en el último lugar los programas culturales. Dentro de la programación diaria y en vivo existen cinco programas y lo que arrojó esta encuesta comunica que el programa más escuchado es el programa de la mañana, motivando a la mañana, lo sigue 80 latinos, luego memoria estéreo, luego el chapuzón de la tarde y por último magazine nocturno. Ahí se ven los dos programas menos escuchados, el chapuzón de la tarde y por último magazine nocturno. Los escuchados manifiestan que la radio sí es un medio de poder, esta encuesta roja que el locutor favorito es don Orlando Ádamos, le continuó a J. Muni, luego Marcia la Mariposa y por último Francisco Bravo. Las fortalezas que tiene esta radio, que tiene buena sintonía, potente programa matinal, programa de entretención e información, línea musical variada, lenguaje serio y creíble e información veraz. Las debilidades, el 19% de los encuestados no escuchan la radio, poco interés por programas culturales, no contar con controladores para programas y muchas palabras y menos música. Esas son las debilidades detectadas. En estos dos programas mencionados, que son el chapuzón de la tarde y magazine nocturno, se aplicaron las mejoras. Se concluye que una buena planificación en base al objetivo de una dirección efectiva de esta casa radial, que genera el ordenamiento tanto en la administración del personal contratado como también el generar uso de todo tipo de instrumentos que puedan originar el análisis correspondiente para detectar sus debilidades, sus amenazas, sus fortalezas y oportunidades que vayan en el directo beneficio para lograr, por ejemplo, que estos dos programas de baja sintonía que estaban generando problemas de sintonía y afectación en las ventas sean resueltos potenciándonos para recuperar la audiencia y por ende mejorar la sintonía, la sintonía global de la radio y por lógica lograr una mayor venta por las publicidades. En eso consiste nuestro proyecto. Muchas gracias. Buenas noches.